Hola chicos que tal está y venimos al canal, venimos a Anime Music Spain, yo soy Brandon y en esta ocasión estamos jugando un capítulo más de Pokémon en 3D Comentarles como siempre que en la cajita de descripción del vídeo puedes encontrar todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, absolutamente todas mis redes sociales Puedes encontrar en la cajita de descripción del vídeo, ¿vale chicos? Solamente quería comentarles eso y sin más preámbulos y más dilación empezamos un capítulo más de Pokémon en 3D Y hoy tenemos una misión, vamos a regresar a Pikachu y esta vamos a tener que ir, a ver, vamos a buscar aquí, vamos a dejar ciertos pokémones que no me quiero llevar a todos Vale chicos, a ver, el Onix, que creo que sería nuestro Pokémon con más nivel lo vamos a guardar Todos estos de aquí son de nivel 20 más o menos Sí, menos el Diodug, pero el Diodug lo atrapé junto con lo demás, así que nada, se podría decir que todos son más o menos del mismo nivel, vaya Así que nada chicos, como decía, todos son más o menos del mismo nivel, 20, 20, 20 He estado leveleando a nuestro, ¿te acuerdas que os comenté que iba a levelear a Pijet? Pijet, Pijot, no sé cómo se llama, creo que es Pijet Eh, ya está en nivel 14, lo que fin nos falta de nivelidad van a ser este de aquí, vamos a ponerlo por aquí, y este lo ponemos por aquí También le dio un poco a Charmander, que hasta está en nivel 5 y ahora está en nivel 6, ¿vale? Y antes de irnos a la siguiente isla, por así decirlo, a la siguiente ciudad Voy a intentar capturar, algo que quiero comentarles es, si veis en la Pokédex Existen dos, Nidoran, que es el que tenemos, y Nidorino, que es la femenina, vaya Entonces lo que me han dicho es que ambos se encuentran en esta isla, así que antes de irme aquí voy a intentar capturar a Nidorina La, 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 la femenina, versión femenina de este, antes de irnos a esta isla, de la isla, ¿vale? Y ya con eso tendríamos todos los Pokémones de esta zona, o al menos la mayoría que me interesa Mmm, a Pikachu, voy a dejar a mi Eevee Vale, vamos a llevar a Pikachu Pikachu también ha estado, lo he estado leveleando chicos, ahora está en nivel 7 Mmm, al Charmander me lo voy a llevar Me lo pongo aquí, vale Me voy a llevar a Pollywood por si lo necesito Y voy a dejar un espacio libre para atrapar a ese Pokémon que os comenté que es el femenino de este, ¿vale? O sea que este es Nidoran porque este es el masculino Y a ver que no me líe Creo que es el femenino, porque el que yo tengo es el masculino, ¿verdad? Sí, yo tengo a Nidoran Al, a, al, al Nidoran, vaya Y necesito a la, a la, a la chica, vaya Pues ya está chicos, eh Eso sería lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy Estos fueron todos los Pokémon que tenemos todavía Hemos leveleado un montón a Pidgeot Que luego ahora les muestro las nuevas habilidades que tiene En el nivel 14 la verdad es que le hemos leveleado un montón Bueno, es más que todo el que he intentado levelear Para ponerlos a nivel de todos, ¿vale? Aquí vamos a levelear luego va a ser a este, que es el nivel 11 Pero antes vamos a capturar, como os comentaba, a sus partes femeninas, ¿vale? Solamente quería comentarles eso, sí Bueno chicos, ahora sí vamos a intentar a buscar la Nidorina femenino Que me han dicho que está todo por esta zona Es más, creo que este es una femenina Pero quiero buscar uno de nivel alto, ¿vale? Así que no sé de qué nivel será este Este es justo el Pokémon que estamos buscando Pero no sé en qué nivel, en qué nivel estará Vamos a sacar aquí a nuestro Poliwar ¿Qué nivel está? 11, no, no Quiero de nivel 20 para arriba Así que vamos a intentar buscar Supuestamente están, los de nivel alto están aquí arriba, chicos Subiendo lo que es la montañita esta Los Pokémon que están por esta zona son de nivel 11 para abajo ¿Vale? Así que vamos a intentar ir rápidamente a la zona de nivel alto Que es donde están los de nivel de 20 para arriba Que es justamente lo que... Con eso tener completado lo que serían, chicos Todos los Pokémon en esta zona Pero siempre hay que intentar... Mira, este es un Sandroiru de... Nuestro Sandroiru está en nivel 20 Vamos a ver en qué nivel está este ¡Ve, Poliwar! ¿Qué nivel está? 14, uff Es inferior al que tenemos nosotros capturados Vamos a eliminarlo directamente Perfecto Y así Poliwar va aumentando de nivel Vamos a intentar ir rápidamente a la zona de hierba que debe estar por aquí Y intentar buscar una Ninarina de nivel alto, más o menos Vale, esa sería nuestra misión, chicos Del día de hoy Estamos llegando a la zona que yo quiero Que sería la zona de hierba Y con eso tendríamos más o menos completado la misión del día de hoy Además, estoy viendo aquí un... Este es un Ekans, ¿no? Sí, tenemos ya un Ekans también capturado Vale, chicos Estamos muy cerca de llegar a la zona de hierba Así que nada Creo que esta es la zona... Vale, vale Vale, chicos Acá vamos a llegar a lo que sería la zona de hierba Acá estoy viendo una... ¿Este es un Nidorino o Dinorina? Es que no lo veo bien Vale, esta es una hembra Vale, vale Justo es la que quiero, chicos Estará en un buen nivel Su nivel rápidamente usar a Ekans Creo que Ekans le puede hacer un daño más rápido y efectivo Usando opción venenosa Vale Y tal vez con... Con su verdura que esté en un buen nivel La verdad Le hemos hecho un poco más de daño Que era lo que queríamos Perfecto Y ahora con la mordedura Le hemos disminuido lo que es la defensa Vale, chicos Lo hemos eliminado directamente con Ekans Regresamos Ha funcionado Y vamos a capturar justamente al Pokémon que me faltaba A ver si la Pokémon lo captura Vaya Vale, chicos Hemos capturado a Nidorino No, Nidorino, Nidorino A ver, vamos a ver en nuestro Pokédex Si aparece la captura Perfecto, chicos Tenemos justamente A Nidoran En versión femenina A ver, chicos Nos faltaría el Bulbasaur El Charmaine que lo tenemos Que evoluciona hasta Charissa Squirtle Estos son de los iniciales Vaya Hemos capturado a este bichito verde Al bufanito que evoluciona en Butterfree Nos falta este Que evoluciona también en este Claro, este evoluciona en Medapop Luego en Butterfree Luego está el otro que también es un bufanito Pero más o menos Todos Mira, chicos De la región lo tenemos Lo que nos faltaría sería un Diglip El Diglip este Sí Pero todo lo de esta zona Ya lo tenemos capturado ¿Vale, chicos? Así que nada Me doy por satisfecho En lo que viene a ser con capturas Y ahora sí, chicos Una vez que hemos capturado ya esto Vamos a intentar Ir Regresar rápidamente A lo que sea la isla Así que vas a ver Un pequeño corte ¿Vale, chicos? Mientras intento ir A la isla Para regenerar Vale, chicos He visto un pequeño corte Pero ya estamos otra vez Aquí en el centro Pokémon De nuestro Peewee Hemos bajado Desde allá arriba Que hemos capturado Justamente el Pokémon Que quería Así que he tenido mucha suerte La verdad Nada más Encontrarlo Pero ya con eso Tendríamos todos los Pokémones De esta zona Perfecto Yo creo que con eso Ya tendríamos Todos los Pokémones De la zona Así que Yo daría ya Más o menos Por terminada La Yo también tengo un Pikachu Ya tendría por terminado Lo que sería Esta zona de aquí ¿Vale? Así que Vamos a intentar Investigar un poquito más Por esta zona A ver si encontramos A intentar Levelear un poco más A nuestro Pokémon A nuestro Pokémon Que tenemos Sobre todo Quiero probar A este Nidorina Hembra Que hemos capturado Recientemente De nivel 22 Vale Seleccionamos A este Rattata De un tiro Chicos Madre mía Que potente Que potente De Nidorina Vale Vamos a dejarlo Rápidamente Ya hemos Investigamos Creo yo Toda esta isla Creo que no Este fue Otro Nidorina Vamos a probar La diferencia De niveles Chicos Es amismal Entre los Nidorinos Que están aquí Que están en nivel 11 A ver con esto Perfecto chicos Con nivel 23 Ya tiene Muy nivel Vale chicos Así que hoy Vamos a ir A explorar Lo que sería El nuevo pueblo Vale chicos Porque solamente Me faltaba Nidorina Para intentar Tener todos Los Pokémon En esta zona Así que vamos A dejar A Nidorina Junto con El macho Que sería Nidorina Bueno Los dos Ya tenemos Los dos Pokémones Voy a dejar Un espacio Vamos a dejar A ver A quien Dejo Yo creo que Así estaría bien Voy a dejar Un espacio Siempre Para capturar Un Pokémon Y en el siguiente Capítulo Chicos Voy a intentar Levelar Más a Pikachu Y a Charmander Para que estén A un mal Nivel Vale Y a ver Si Charmander Evoluciona A Charmelio Así que chicos Nos vamos A la nueva isla Que sería Del día de hoy Otra cosa Que quería hacer Era ir A la siguiente Isla Que va a ser Esta Como esta es La segunda Isla que vamos A investigar Así que Todo lo que Encontremos aquí Va a ser Nuevo para mí Así que nada chicos Vamos a intentar Ir Pues hemos llegado A lo que sería La nueva Zona No sé Qué es esto Vamos a ver El mapa chicos Un rato A ver Vale Todos los pokémones Que estén aquí Son No Uff Estoy bien aquí Uno nuevo Vale Este debe ser Uno de los Vale chicos Este también Lo necesito Pero voy a buscar Uno de más nivel Para eso Tengo que salir Y ir a las afueras Vamos a expresionar Primero chicos Lo que es Esta zona De aquí Que creo que Este es un gimnasio Pokémon Si más no lo No recuerdo Acá podemos ver Otro de estos De estos bichitos Que también lo tengo Al menos el de Que se transforme En Butterfree Lo tengo Entonces Esto es gigantesco Voy a buscar Dónde está La puerta de entrada Para enseñarles A ver si puedo Ingresar aquí Que esto tiene la pinta De ser el gimnasio Si Este es el gimnasio De esta zona Vale chicos Así que vamos a ver Cómo se ve el gimnasio Desde dentro Wow Nunca entró aquí Vale Este es el gimnasio De Misty Si más no recuerdo Madre mía Mira chicos Todo esto es Totalmente nuevo para mí Así que estoy flipando En colores Qué bien está construido El gimnasio La verdad Bueno chicos Estamos en la ciudad De Misty Todo lo que estáis viendo Aquí también es nuevo Para mí Se puede entrar Por cualquier sitio Mira Ahí está Lapras Pokémones de agua También voy a necesitar Buscar Seguro que aquí En esta isla Deban haber Pokémones de agua Vamos a intentar saltar Perfecto Y aquí Y aquí Bataríamos Contra Misty Vamos a poner A nuestro Pollywood Que es justo El que tenemos ahí Nos faltaría Está Estar Y acá nuestro Pollywood Como nada Perfecto chicos La verdad que Está genial El gimnasio La verdad Me encanta Demasiado Ahí Pollywood Disfrutando Del gimnasio Para algún día Enfrentarnos a Misty Y obtener la medalla Para eso Hay que capturar A todos Los pokémones Vale chicos Lo he visto Está muy bien Así que Vamos a intentar Capturar Un pokémon Nuevo Antes de dejar Este capítulo Del día de hoy Que es Investigando Esta nueva isla Toda esta Fanda Es totalmente Nueva para mí A ver Este ya debe Tener más nivel Supongo Pero vamos a intentar Usar A A A ver A él 14 ¿Ves? Este ya tiene Un nivel Mucho mejor El nivel 14 Estoy buscando Al Bichito Que me faltaría Aparte De él Hay otro Más Que me falta Vale chicos, acabo de encontrar justamente el Pokémon que quiero Que sería este El contraparte del Pidgeot que tenía Del otro gusanito que tenía Vale, vamos a intentar capturar con este ¿En qué nivel está? 14, vale, con 14 me vale Vamos a intentar darle burbujitas Uff, aquí me hace mucho daño Voy a intentar mejor utilizar a alguien que tal vez le haga más frente Vale chicos, me pongo la armadura, lo seleccionamos Y le aplicamos mordedura Vale chicos, una mordedura más pero tendríamos Tal vez utilice a Pikachu para que aumente de nivel, vale O a Charmander, a Pikachu yo creo que va a ser bien Perfecto Ya le queda casi nada Pero para capturarlo vamos a usar a nuestro Pokémon estrella del capítulo anterior Pikachu Vamos a seleccionarlo Impactrueno Perfecto Perfecto Y gracias a Pikachu hemos capturado a nuestro Pokémon Que nos faltaría según la Pokédex que sería este Y con él tendríamos capturado el Pokémon que nos faltaba Miramos nuestra Pokédex Y ya está todo, más o menos, toda esta parte completa chicos Nos faltarían obviamente los iniciales que es Squirtool y Volvathor Pero luego tenemos todos hasta Ninorino Así que de momento vamos muy bien con los Pokémon capturando Poco a poco vamos llenando nuestra lista de Pokémon capturados Vale chicos La verdad es que esta nueva ciudad me encanta mucho El gimnasio de Misty Y seguro que por aquí tiene que haber un mar Donde voy a poder capturar a los Pokémon acuáticos que me faltan Que sería Stardew, Starmie y todos ellos, vale Así que nada chicos, ya vamos a intentar dejarlo por aquí Y nada chicos, vamos a ir a lo que sería el centro Pokémon Para regenerar a nuestra última adquisición Que sería este Pokémon de aquí Y con eso ya dejaremos el episodio del día de hoy La verdad es que también lo voy a investigar Todo esto es nuevo para mí, está toda ciudad es totalmente nueva Así que nada, vamos a ir rápidamente a nuestro centro Pokémon A regenerar a los Pokémon que hemos capturado Y ahora sí, vamos a intentar ir por aquí Y vamos a poner a dejar, este sería el nuevo A Pollywood ya lo dejamos La verdad es que no ha sido de mucha utilidad Perfecto Y nada chicos, ya estaríamos dejando por aquí el video de hoy La verdad es que lo hemos hecho genial Ha sido un video perfecto Hemos capturado a nuestro Pokémon que necesitábamos Que era Nidorino en versión femenina Que lo veis aquí Así que con Nidorina Que sería nuestra versión femenina La versión femenina de Nidoran Ya dejaríamos el capítulo del día de hoy Vale chicos, espero que os esté gustando la verdad Otro video de Pokémon 3D Hasta luego ¡Gracias!